de mala a ver levanten esas manos que se va a guardar todo que va a lo que se dice fuiste tu tirarte con la foto tuya pues en mi cartera un beso de verte hacer pequeño por la cartera lo tuyo fue la intervidencia de la melancolía lo mío va a aceptarlo todo porque te quería vente llegar conmigo vente para tu cumple fuiste tu te más está decir que es hora de citar las cosas no aprendes a querer la esquina vamos a hacer de ser rosa me dijiste una mentira que me escucha un paquete no me resulta que por aparte del paisaje y no me quedas así si yo no me parto de ti de tu que estás viviendo a tocar el cielo la primera vez como los besos fue pero que no puedo llamar que me enseñó la luz que se desadorece así que me plantea el amor para su conveniencia aceptando todo y nacido se juntan y dejando el tiempo hasta tu muerte Nada más quiere decir Todo lo que va a insistir Fuiste tú La luz de la tercera Sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descansa Por la madrugada Estuve en medio del caso Y alguien más que quieras Quiero respetar pensando Como lo quisieras Que no me veas tú No me veas tú No me veas tú Te pasé con tu pez y el La primera vez que abrió los besos Fue la luz de la luz Que te encendió la luz Que te desaparece A ti se desplaza el amor Para su conveniencia Quiero aceptarlo todo Y la luz de la luz Que te encendió la luz Que te encendió la luz Nada más quiere decir Quiero representar Que te encendió la luz Fuiste tú Gracias a todos y a todos y a todas las preguntas en el alto tiempo Le has tomado fuerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Gracias Gracias